Nuestra mirada Siempre pensando que pudo ser verdad Mi sueño atado, soy músico de esquina Bajo el cielo, besos fáciles Y el alma tocar Callejeando encontré Esa sonrisa que perdí Y así disfruté Nos anota el ritmo El pueblo lleva en su ser Escuela de arte y sabe Su gracia y su tradición Me llevo junto al mar Vuelva el carnaval 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 Y van a dar paso a su primer paso doble Carnaval 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 ¡Gracias!